Dice todo lo posible por seguir, cambié el color de mis ojos por marfil Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír, van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de Buenos Aires a Junín, oyendo letras de Paul, leyendo un libro de amor ¿Te acuerdas Batman y Robin? ¿Quién será Batman y quién será Robin? No, mejor no lo digo Batman no cantaba No, claro Batman no cantaba Y Robin Y Robin, bueno, no sé si da para el tema para esto No, y si los cambiamos, sí, este es un dúo distinto Es un dúo extraño, ¿no? Sí Porque por un lado uno dice, voy a, mirá, voy con mi novia, con mi pareja, voy a escuchar a... Algo romántico Y salgo, viste, así, y de repente sale el amigo... El soltero El soltero Y medio como que es extraño Pero cuando se mezcla el amor, la amistad, los sentimientos, también le sale bien Le sale bien Porque tiene varios personajes Tiene varios personajes Lo decíamos en la mañana y lo comentábamos ayer Vamos a tener la visita de quienes se van a estar presentando nuevamente en esta ocasión 19 y 20 de noviembre en el Teatro Toledo Le digo así, yo toleo porque es más... Para que lo busquemos Lo ubiquemos Lo ubican mejor Lo ubican Y estamos hablando de Daniel Torres y Pablito Casado Y que lo tenemos acá a los dos Le damos la bienvenida Muy buenos días Muy buenos días Qué presentación, ¿eh? Sí, pregunta Casi miro para afuera y digo, ¿quién está por venir tan importante? Sí, era para nosotros Mirá quién viene Sí, mirá quién viene Mirá quién viene Llegaron a la radio Bueno... Qué gusto, qué gusto estar nuevamente con ustedes acá El gusto es nuestro La verdad que no pensaba, ¿eh? No pensaba estar nuevamente con ustedes acá ¿Por qué no pensaba? Volver a Necochea No, volver a Necochea Volver a Quequén Volver a Quequén Volver a Quequén No, no, no a eso nos refiero Pero estuvimos viendo parte de tu material y más vale que ibas a tener que venir Pero fue muy... Fue muy, muy de repente todo esto muy bien organizado Mucho movimiento Algo que realmente me dejó... Me dejó realmente anonadado todo el movimiento que... Que... Que se está produciendo con todo este espectáculo que vamos a hacer con... Acá con mi amigo Mi amigo Pablito Casado Hermosa persona Hermosa persona La verdad que... Me he enamorado de este hombre Como persona Porque es un... Es realmente... Es un artista Es un ser humano... Eh... Excepcional ¿Cómo... ¿Cómo llegaste a conocer? A ver... Más allá de que... Acá hay alguien que... La repercusión... Mira... Creo que... Con alguien que está por acá cerca también También... Creo que ni yo sé como... Como nos encontramos... Todo empezó un día que la farmacia estaba cerrada ¿Cómo es eso? Yo creo que... Con Pablito nos encontramos... Estuvimos en el teatro... Y... Resulta que Pablito andaba... Eh... Estaba en ese momento como... Como... Alguien encargado del teatro... De controlar el teatro... Porque el amigo... Que vendía la bolita... Se había ido... Y le dijo... Pablito me haces el favor... Me haces un favor... Me haces un favor... Y me... Me controlás el teatro... Que van a venir estos chicos... Y este muchacho... No sé quién es... Y eso va... Y eso va... Y eso va... Y nosotros las apuradas... Ya de última... Che... ¿Quién nos presenta? Con mi amigo Darío... Claro... Che... ¿Y quién nos presenta? Y no... No tenemos... Y te gustaría Darío... Che... Me encantaría conseguir... Alguien que me presente... Claro... Claro... Que daría bárbaro... Y empieza Darío... A tocar contactos... A ver... Che... ¿Quién? Pum... Pim... Pag... Pero no tenés a Pablo ahí... Pablo no está en el teatro... ¿Pero quién es Pablo? No sé... Y habíamos estado charlando con él... Claro... ¿Quién es Pablo? Con el que estuviste charlando hace un rato... El muchacho... No me digas... Pero claro... Si ese... Ahí... Ahí empieza la relación... Así nació... Así nació la relación con Pablo... Y Pablo sí... Ningún problema... Ningún problema... ¿Se animó? Oh... ¿Cómo se animó? Por favor... Porque es un tipo tímido... Pablito... Explícale vos... Es un tipo tímido... Salió muy lindo... Salió muy lindo... Porque además yo tenía una ventaja... Con respecto a los que iban a ir... A ver el espectáculo... Había escuchado los ensayos... Ah... De Daniel... Que era mi primera vez como oyente de Daniel... Entonces corría con ventaja... Porque... Darío y Daniel... Obviamente cuando decidieron que... Que los iba a presentar yo... Bueno... De alguna manera... Había que acordar... Qué decir en esa presentación... Obvio... Pero no hizo falta mucha aclaración... Porque... Digo... Confiaba en que si lo hacía naturalmente... Sin hacer tanto adorno... Como se usan los presentadores... Que dicen... Y en esta noche... Este larga... En este escenario... No... Había que hacerlo... En este rincón... Como es él... Con... Trayectoria larga... Pero en lugar de subirse al caballo... Esa trayectoria... Al contrario... Se pone al nivel de la gente... Porque... Es como lo disfruta él... Es más... En este Mirá quien vino... Hay un párrafo... En donde... En realidad... Tanto Fortunato... Que es el personaje que yo interpreto... Como Daniel... Que se interpreta a sí mismo... Vamos a hablar de cosas de la vida... Y ahí... El público va a conocer realmente... Por qué tiene este estilo Daniel... Claro... Por qué... Elige venir a... A una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires... En lugar de estar como ha estado tantas veces y tantos años... En escenarios grandes de la ciudad de Buenos Aires... O en la misma Córdoba... Él se corre de un lugar turístico... De 12 meses... Y se viene a uno que por... Por una cuestión climática... Tenemos turismo 40 días... Aunque Mecochea intenta... Cambiar... Cambiar esa moda... Pero... ¿Por qué se corre? ¿Por qué le gusta esto? Disculpa... ¿Me vas a hablar mucho? Es probable... Es probable... No... Para que largue el mate... Hasta que hora va el programa... Para que largue el mate... Porque está hablando y no toma el mate... Hasta que hora va el programa... Ahora sí... Ahora sigue hablando... Ahora sí... No... Que... Pasó eso esa vez... En la presentación... No hubo... No hizo falta... Hacer... Su repertorio lo va... Moldeando a medida que va... Hablando con la gente... Fue muy fácil presentarlo... Y ahí nació esto... Es más... Después se consolidó... Se consolidó con un sello argentino... Porque hubo cena después del recital... Y bueno... Si hace falta para destaparle un sello de compromiso... Y de lazo futuro... Es que sea con un buen chorizo, hermano... Claro... Y ahí salió... Y agua como siempre vos... Sí... Un poco con agua... Sí... Siempre, ¿no? Sí... Por una cuestión de... Y ahí salió esta cuestión de... Y ahora... ¿Qué se viene por delante? Y ahí nació... Ahí nació... Ahí nació... Y Daniel, ¿qué viene por delante? ¿Qué viene? Mira, se viene algo muy lindo... Es más... Yo me lo imagino... Claro... Me lo imagino... Vamos a ver el momento que tengamos que poner los... Los pies sobre la tierra, ¿no? Por no decir otra cosa... A ver qué pasa... Porque... Yo siento como que Pablo me está dando la libertad... Plena de poder hacer mi show... De poder cantar... De hacer lo mío... Pero a la vez... Me está dando una oportunidad... De pasar de cantante a actor... Porque yo tengo que interactuar con él... Vamos a interactuar... Y interactuar en un montón de temas... De conversaciones... Que tienen que salir bien... Y van a salir bien... Porque son... Más que todo auténticas... Son charlas... Ahí muy, muy, muy realistas... Tipo de café... Charlas... Exacto... No hay un libreto... Va a ser una charla así... Así... De amigo... Bueno, qué te parece... Qué no te parece... De dónde venís... Como... Cosas muy, muy, muy simples... Que a la vez... Te producen... Te producen mucha emoción... A mí por lo menos... Me produjo... En ciertos momentos... Que estábamos ensayando... Yo mismo me sorprendía... Porque digo... ¿Cómo puede ser? Yo que estoy en el tema... Yo que conozco esto... Yo que conozco la tabla... Yo que... Y me produce esto... Digo... Me imagino la gente... Ahora... Pablo recién decía... Que Néstor... Tuvo la ventaja... De escucharte... De ver... Los entretelones... Lo que la gente no ve... Y... Y que... Fue fácil... Hablar con vos... Comunicarse... Y ahora... La pregunta es... Porque cuando estuviste... En la otra oportunidad... Vos contaste parte de tu vida también... Y de cómo llegás a esto... ¿No? Porque también marca la personalidad... Sí... Marca... Como sos... Sí... Sí... Los sentimientos te juegan... Más que el corazón... Más que el pensamiento... Sí... ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué me domina? Los sentimientos... Los sentimientos me... Me mueven... Más cuando... Cuando tratamos... Temas... Que uno realmente... En cierta forma... Los ha vivido... Entonces eso te mueve... ¿No? Y el corazón... Obvio... El corazón es el que... Te hace mover... El que te lleva de un lado para otro... Porque... El que te hace decir las cosas como... Como las sentís realmente... Creo que los sentimientos son los que... Los que te llevan a hacer todo esto también... A estar así... A disfrutar el show... Por los temas mayormente... Por los temas que se tocan... Vamos a tocar temas... Temas importantes con Pablo... Dentro del show... Así dentro... Van a ser todas cosas muy... Muy rápidas pero... ¿Se los pedís vos a los temas? Muy profundos... Y porque... El formato... Es más o menos el siguiente... Fortunato... El que es el personaje que interpreto... Es... Alguien que... Que hace las veces de ordenanza y de mantenimiento en el teatro... Y que... Que no está lejos de la realidad... Que no está lejos de la realidad... Por la cantidad de horas... Que he pasado... Y que paso y voy a seguir pasando en el teatro... Trabajando como... Como empleado de... De... TNP Arte... La firma que está... En este momento... Tiene la concesión de la sala... Eh... ¿Por qué estoy ahí? Pablo... ¿Por qué está ahí? En... Porque... Yo amo el teatro... Y entiendo que también observar a otros artistas... Es una forma de aprender... Y ahí... Ustedes saben que a lo largo de 12 meses que trae el año... Van desfilando artistas de todo tipo... Y... Y trabajar en el teatro me... Me... Me otorga el derecho de poder presenciar los espectáculos... Que es un gran fin... Y además... Se aprende... Se aprende mucho en técnica... Porque cada elenco que viene de afuera... Tiene... Su criterio... Su punto de vista... Así que se aprende mucho... Aprovechando el capital de conocer cosas del teatro... Y de elencos que han pasado... Decidimos con Daniel... Bueno... Vamos a darle vida a Fortunato... Que es un personaje que en radio he hecho otras veces... Que era el portero de alguna radio... Fortunato... Ahora es el ordenanza del teatro... ¿Y qué le pasa a Fortunato? Bueno... Tiene una forma de ser... De esos tipos que no sabés... Si darle un abrazo... Porque te resulta simpático... O pegarle una cachetada... Porque mete la pataca... Pegarle una cachetada... Sí... Por ejemplo... Ya en el inicio de la obra... No vamos a contar ningún detalle para no... Sí... Desanimar... Porque ya saben... Ya el... Desde la dada de obra... Desde la dada de sala del espectáculo... Es decir... Cuando el público ingresa a la sala... Ya va a ser distinto... Ya el ingreso del público... Ya va a ser distinto... Ya se va a encontrar con una cosa distinta... A lo que ve habitualmente cuando hay un espectáculo... Y después... Con respecto al espectáculo en sí... Bueno... A Fortunato... ¿Qué le pasa a Fortunato? A Fortunato... Si en lugar de ir a cantar Daniel... Fuera a cantar Ricky Martin... Lo confundiría... Si fueran a cantar en su momento los chalchaleros... Le diría a los fronterizos... Claro... Si fuera a bailar Michael Jackson... Le diría a Travolta... No... Muy... Muy... Desconocedor... Sí... Muy descolgado... Muy descolgado... Muy descolgado... Claro... No le pido... No le pido... Sino que en la conversación... El tema de... El tema de... De charla... De nosotros... Por ejemplo... Sin contar... Pero le digo... Entonces... Le digo... Dice Fortunato... Entonces usted Danielito... Andado por todos lados... Y sí... Entonces va a nombrar una serie de lugares... Y va a decir... Mira... Mire... Por ejemplo... Me acuerdo... En tal año que estuve... En tal punto del país... Me acuerdo que una de las canciones... Que más le gustó a la gente saber... Fue esta... Y desarrolla una canción... Claro... Cuando hablamos de... De la familia... De... De... De los vínculos familiares... A él le va a ser un disparador... Algo le va a hacer ruido... Y va a cantar ese tema... Cuando hablamos del amor... Lo mismo... Cuando hablamos del vínculo... Hombre-mujer... Ya en... 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 En la institución pareja-matrimonio... A él le dispara un tema... Y además... Hay un párrafo muy especial de la obra... Para... En donde no caben las interrupciones... En donde... Daniel va a poder desarrollar... Como en un recital de él... Eh... Una serie de temas... Pegados y continuos... Que si bien... Fortunato va a estar presente... Pero... Él va a despuntar el vicio... Y la gente que vaya a escuchar a Daniel... También... Va a poder escuchar a Daniel... Este... De manera directa... Y sin ningún tipo de interrupción... Por eso que tiene de todo la obra... Claro... Tiene un hilo conductor... Y... Toda obra tiene un conflicto... ¿No? Porque... Si no sería un recital... Entrevista... No, no... Es una obra... Porque tiene un conflicto... El conflicto... Del desconocimiento... De dos personas... Que se junta arriba del escenario... Que se junta arriba del escenario... Y que alguien... Alguien siente... A través de conocer su voz... Siente una profunda admiración por él... Pero por cosas de la vida de Fortunato... Después terminan los dos... Uno admirando al otro... Claro... ¿Sí? Claro... Fortunato... Terminan mirando al artista... Y el artista... Terminan mirando al tipo que no es artista... Por las cosas que puede disfrutar cotidianamente... Claro... Que por una cuestión de carrera... Obviamente a veces no hay tiempo... ¿Y no hay tiempo a veces, Daniel? A veces que no... No... A veces que no hay tiempo... ¿Te lleva una vida? Eh... Sí... No sé si una vida... Pero... Sí, sí... Te lleva... Te lleva tiempo... Te lleva tiempo... Eh... La gente... Los lugares... Te van... Te van enseñando... Te marcan, en serio... Los escenarios marcan... Sí... Al artista... Sí... La gente... El público... Sí, sí... Muchísimo... Yo creo que si vos me preguntás... Eh... ¿Cuántos lugares estuve? Y... No me voy a arriesgar tanto, ¿no? A decirte que... Que me diga quién eran... Quién eran los que estaban delante del escenario... Y te los nombro a todos... Pero... O te digo... Era tal y tal persona... Sí, sí... Te dejan cosas... Te dejan cosas muy lindas... De lugares... Es muy lindo... Te hace reír... Alegrar... Llorar... Lamentar... Me pasó esto con Pablo... Es lo que me pasó con Pablo... De repente estar escuchándolo hoy... Yo después de tantos años en esto en la música... De haber escuchado... 250.000 humoristas... La mayoría de los cantantes del país... Eh... Que Pablo... Venir acá... Que Pablo me saque una sonrisa... O unas ganas de aplaudir o de gritar... Aplaudan y no hay nadie... ¿Me entendés? O sea que te saque eso... Es importante... Sí... Es importante... Pero no te hace llorar... No, sí, sí, sí... ¿También? Sí, sí... ¿Y cuando te pide plata? Porque el problema de Pablo... De Fortunato es cuando te pide plata... De Fortunato... 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 Fortunato es un personaje... Que lo vine a conocer acá... Y... Es un... Es un personaje que... De que muchos... De que muchos quisiéramos tener como... Como amigo... Realmente... Es un... Un tipo... Un tipo muy abierto... Dentro de lo cerrado que es... Dentro de lo... Eh... Poco... Cultural, digamos, ¿no? Eh... Es un tipo muy abierto... Así que... Por eso... Por eso me gusta... Por eso me gusta... Porque... Porque te decía recién... Ojalá todos tuvieramos un amigo... Un Fortunato... Dice... Dice Fortunato en un... En un párrafo... A lo que le sigue una canción... Mirá... Esa canción que va a cantar... Eh... Daniel... Que no se puede hacer... Después del párrafo de esta obra... No, anticipo cantado... No... No... Eh... Mirá... Si yo... Lo que pasa es que yo sé lo que va a pasar... La gente va a ir el 19... Muchos del 19 van a volver el 20... Y además van a estar preguntando... ¿Cuándo? 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 ¿Qué fecha tienen en diciembre o en el verano? Porque estoy seguro... Pero convencido que... ¿Viste cuando vos ves algo que te dan ganas de compartirlo? Decir... Ah... Esto a mi hermana le gusta... Esto a mi vieja le va a gustar... Esto a... A fulano que... Mi compañero de trabajo... ¿Viste cuando te dan ganas de compartirlo? Decir... No me lo quiero guardar... Estoy seguro que va a pasar eso... Y hay un párrafo en donde... Va a cantar una canción... Daniel... Eh... Una canción... A la que... Que es un filtro... ¿Por qué es un filtro? Bueno... Porque no la canta cualquier cantante... Porque no la puede cantar cualquier cantante... Bueno... No... Pero por la exigencia... Es más... Yo te digo una cosa... Yo he trabajado con infinidad de cantantes... Pero con infinidad de cantantes... Porque el formato música-humor... Va de la mano ahora... ¿Viste? Sí, sí, sí... Bueno... Yo... Y te digo que... Ni siquiera me animé a pedirla en algún espectáculo... Porque sé que es una canción exigente... Esa canción... Solamente esa canción... Y cuando la gente que está escuchando ahora el programa... Que Dios quiera muchos de los que están escuchando... Puedan ir a ver la obra... Me van a decir... Tenía razón... Está haciendo referencia a esto... Solamente esa canción... Paga todo el espectáculo... El cuadro anterior a esa canción... En donde Fortunato... Le dice más o menos así... No voy a decir el texto... No, no lo cuentes a vos... No lo cuento... Pero donde lo admira a Daniel... Que se queda con la boca abierta... Y de alguna manera le dice... Qué lindo sería ser como usted... No, Daniel... Esa virtud de que anda una canción dando vuelo... Y empieza a admirarlo... A eso él le pega una canción... Que solamente eso... Marcelito... Solamente eso... Paga todo el espectáculo... Imagínate si nos queda... ¿Cómo se dice? Nos queda hilo en el carretel... Si queda hilo en el carretel... Si queda propina... Porque solamente eso... Solamente escuchar a Daniel en esa canción... Devuelve el valor de la entrada... Porque es impresionante... Tanto... Que en un ensayo... Con sala vacía... Con un periodista haciendo... Grabando audios... Bueno... Sin luces... Uno vestido de uno... No de personaje... A mí me resultó imposible... Imposible... No quebrarme en ese momento... Imagínate cuando el que esté... No sea Pablo... Sino Fortunato... Y cuando Daniel... No esté cantando... Probando el sonido... Sino Daniel esté cantando la canción... Solamente eso... Yo pienso que... De las cosas que he hecho en teatro... Es una de las más lindas... Ojalá... Esté colmado... Para eso... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué día? Volver a reiterar el día... A la hora... Bueno... El día... 19... Sábado 19... A las 21... A las 30 horas... Y el día 20... Día domingo 20... A las 20 horas... A las 20 horas... En el Teatro Toledo... Ahí nos vamos a estar presentando... Daniel Torres... Pablo Casado... ¿Sabés qué es importante... Marce? El producto contiene... Lo que... Nosotros por andar... Por nuestro trabajo... Estamos en la gente... Él ha recorrido en el coche estos días... Sabemos que... Sabemos lo que la gente quiere... Sabemos que la gente... No va a cerrar los oídos... Ante un cantante de excelencia... A la gente le gusta escuchar buena música... Hay buena música... A la gente le gusta reírse... Sí... Nos hace bien... Nos desenchufa... Sí... A la gente le gusta... Cuando... En algún párrafo... Alguien está diciendo lo que la gente siente... Y de pronto por una cuestión de timidez... O por una cuestión de... De falta de clima propicio... Uno lo piensa pero no lo dice... Y lo encontrás a lo que vos pensás arriba del escenario... ¿Sirve eso? Sirve... Bueno... Todo ese combo va a estar en una... En una sola obra... A nosotros... Somos los dos varones... Somos... Los dos... Bien machos... En este tiempo... Ni que lo hubiéramos programado... Nosotros vamos a poner a la mujer en un lugar... De excelencia... ¿A qué mujer? A la mujer... A la mujer novia... A la mujer esposa... A la mujer amiga... A la mujer mamá... A la mujer abuela... La vamos a poner en un lugar único... Tan único... Que nosotros estamos convencidos de algo... Vos... Estás permanentemente empapado de noticias... Vos sabés lo que pasa con la mujer en estos tiempos... Lamentablemente... Bueno... Pero nosotros estamos convencidos de una cosa... Somos muchos más... Los hombres que amamos a la mujer... Que estos cuatro o cinco bostas... Que le arruinan la vida a la dama... Sabemos que entre la mayoría del público... Hay tipos caballeros... Que esto es una circunstancia de violencia... Por la cual habrá que trabajar para que no ocurra... Pero nosotros... Sabemos que vamos a poner en nuestra boca... Lo que el hombre... Lo que el buen hombre... Piensa de la mujer... Va a estar bueno Marce... Va a estar bueno... El respeto... Claro que sí... El respeto por supuesto... Ante todo... Ante todo... Eh... No sé si querés agregar algo más Daniel... Más allá de la... Yo quisiera agregar agua y hierro al mate... No hay más... No hay más... No, no, no... De mi parte agradecerte... Agradecerles a ustedes... Decirles... Bueno, gracias por abrirnos las puertas... Y venir... Poder venir a... A decirle al público... Lo que... La inquietud... Nuestra inquietud... Y... Bueno, y gracias a Pablo por supuesto... Muchísimas gracias por acompañarme... Para nosotros es un esfuerzo terrible... Estar ya levantado temprano... Eh... Bueno... Para Pablo no sé... Pero para mí sí seguro... Este... No, nada más... Gracias a ustedes... Que siempre nos reciben... Con los brazos abiertos... Con tan buena onda... Eh... Ya sos como de la casa... Daniel... Soy conservo de la casa... Y estamos acá a una cuadra... ¿Eh? Te lo recibiste... Venga... Es más que genense... Que otra cosa... En la ferretería de Jorge... Están vendiendo... Las entradas anticipadas... También me preguntaba la Color... Recién... Sí... La señora de Sergio... De Sergio... Que me llamó por teléfono... ¿Dónde? Porque iban al teatro... Y se está cerrado... Al lado del teatro... Ahí en Planeta de Guidi... Claro... Donde se alquilan... Eh... Videojuegos y películas... Ahí también... Ahí hay... Eh... Además sobre todo... Para poder aprovechar el beneficio... De la entrada anticipada... Claro... ¿Hasta cuándo son las entradas anticipadas? Porque ya estamos ahí... Hasta las 10... Hasta las 10... 19 horas del sábado... Que es el día que se abre la boletería... Bien... Ah, bien... Bien... ¿Sí? Hasta ahí... A las 19... Dios quiera... No queden muchas... Al paso que vamos... Mirá... El trabajo de Darío... De la gente dirá... ¿Quién es Darío? Bueno... Es el papá de esto... Sí... Es el papá... De este producto... Es el papá... Nosotros somos los hijos... Como buen hijo... Lo hacemos renegar al papá... Claro... Seguro... Bueno... El papá de todo esto... Eh... Ha hecho una inversión... Claro... De tiempo... Y de... Y de... Inversión publicitaria... Sí... Y creo que... Se lo va a devolver Necocheque... ¿Sabés por qué? Porque... A mí... Nunca me pasó que contaban... Con tanta anticipación de fechas... Cuando estábamos en el mes pasado... En octubre... La gente ya se comunicaba... Para ver cómo podía ser... Para conseguir la entrada... Entonces... Pegadito... Al Teatro Toledo... Al China Zorrilla... Pegadito al teatro... Está el videoclub... Donde están anticipadas... Y un teléfono... Y un teléfono... Claro... Decirlo vos con voz del locutor... Ves... No... Si vos... El locutor... Mirá... Vamos a... A ver... Como oportunato... Como oportunato... A ver... Señora... Usted que está del otro lado... ¿No? Y dice... ¿Cómo hago para conseguir la entrada? Bueno... Tiene dos... Dos opciones... Una... El día de la obra... Colarse... Claro... También... También... Usted diga... Qué sé yo... Que es de... Inspectora de alfombra... Y se mete adentro... Y no paga la entrada... Y si no... Se comunica... Con características... De la carne cochea... ¿No? 15... 30... 80... 80... ¿Ves qué fácil que es? 15... 30... 80... 80... 80... Ahora vamos a jugar a la quiniera... 15... 30... 80... 80... Usted manda un mensajito de texto... ¿Vio? O llama por teléfono... Y una voz del otro lado... Le va a decir... ¿A dónde vive? Y le llevamos la entrada a domicilio... Bien... Y no nos quedamos a almorzar... Si no le vamos a dar fortuna a la entrada... Va a salir... Pablo... Gracias, chicos... Gracias... Muchas gracias a ustedes... Daniel... También... Gracias... Gracias... ¿Cómo lo recibimos? Nos vamos... Con un tema de Daniel... Vamos... Espectacular... ¿Van a poder comprar a la gente... Sí, sí... ¿Alguien no? Ah, eso... Perdón... Ya está el material que grabamos... Que filmamos el... ¿Cuánto pasado? Ah... Ya está el video y el CD... Ya está... Va a estar a la venta... Sí, sí... Con imágenes... Con imágenes... El video, el video, el video... El video... Ya pudimos adelantar algo, sí... Video y CD... El video y el CD... Así que nos vamos escuchando a Dani... Nos vamos escuchando a Dani... Gracias... Gracias... Muchas gracias... ¿Viste quién vino? ¿Viste quién vino? Mirá quién vino... Mirá quién vino... 6 minutos... Nos separan de las 11 de la mañana... Marcelo... Tenemos más visitas... Así que nos vamos... Una breve pausa comercial... Pausa... Y volvemos... Dale... 89.3 Radio La Voz del Jeque... ¡Cuidado!